Muy buenas tardes amigos y aquí comenzamos. En una decisión histórica por incumplimiento de sentencia, la Corte Constitucional destituyó a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Carlos Acoto nos cuenta que el cruce de acusaciones entre los removidos pues continúa y varios de ellos anuncian que van a acudir a instancias internacionales. Aquí empezamos. Se trata de una decisión definitiva de inmediato cumplimiento y que no puede ser impugnada. Con el voto de todos sus integrantes, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió destituir a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, pues a decir de la Corte, el organismo incumplió la sentencia en la que se le disponía a escoger a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Por la mesa del llamado Quinto Poder pasaron en total cuatro ternas. Pero bajo diferentes argumentos, la elección se postergó una y otra vez. El máximo organismo de interpretación de la Constitución tomó finalmente una decisión. Que se vayan todos. Aspiro que la Corte Constitucional, con la misma diligencia, con la misma efectividad, se pronuncie respecto del incumplimiento de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ese organismo ha sido el que ha desestabilizado al Consejo de Participación Ciudadana y a otras instituciones de la administración pública. Y también hay que darles una lección. Aún cuando se ha resuelto su destitución, se continúan cruzando acusaciones entre los ya ex consejeros de mayoría y minoría. Acuso a los consejeros que no estuvieron presentes. Tres de ellos estuvieron totalmente ausentos de todo el tratamiento de la terna. Falso. La señora Rivadeneira mociónó un reglamento en el que demoraba la designación y nosotros más bien queríamos que el reglamento dé agilidad. La Corte Constitucional ordenó además que, en vez de Fausto Murillo, Álvaro Román asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura hasta que se designe a un presidente titular. Nosotros creemos que es importante que Álvaro Román esté en la Judicatura. Debe darse una depuración a la función judicial. El fallo que motivó la destitución fue emitido en septiembre de 2022 por una acción de protección interpuesta precisamente por el vocal suplente Álvaro Román. Varios de los ya ex consejeros anuncian que tomarán acciones a nivel internacional. Así Álvaro Román asumirá las funciones como presidente temporal del Consejo de la Judicatura en las próximas horas. Mientras esto ocurre, el actual presidente Fausto Murillo dispuso que se apliquen los mecanismos para cumplir con esta transición. A esta hora nos trasladamos hasta el Consejo de la Judicatura donde Daniela Valencia nos ampliará esta información. Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, horas después de que la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que, entre otras cosas, dispone que hasta que el órgano correspondiente nombre de la lista de candidatos de la terna a quien presidirá el Consejo de la Judicatura será Álvaro Román quien asuma esta presidencia de forma temporal. El presidente saliente, Fausto Murillo, brindó declaraciones a la prensa. Allí aseguró que brindará todo el apoyo a Román para que se dé una transición digna y con total normalidad. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. En una rueda de prensa con tinta despedida el presidente saliente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo se refirió al cambio de titular que sufrirá esta entidad en las próximas horas. Aseguró que aunque no ha conversado con Álvaro Román, le ofrecerá todo su apoyo para desempeñar su nueva labor. Tanto su acción de personal para retomar el cargo de vocal como la de Román para ocupar el rol de presidente se están elaborando. Aquí no es cuestión de cerrar la puerta y salir. Aquí hay que entregar la institución. Hay que conversar y hay que informar al nuevo presidente el estado situacional en el que está el Consejo de la Judicatura. Dijo además que la estabilidad de la institución en cuanto al nombramiento de autoridades recae en el Pleno y que hay proyectos que Román deberá llevar adelante por el bien de la justicia del país. El Pleno es el máximo órgano y es quien tiene que decidir los temas de directores nacionales. Aquí no hay tiempo para una curva de aprendizaje. Mientras el Consejo de la Judicatura pule los últimos detalles para esta transición, desde la Corte Nacional de Justicia también se reacciona a esta sentencia. Para el presidente de la Corte, Iván Saquicela, esto marcará un precedente de que no se puede atropellar la norma. Se ha hecho justicia a la justicia ecuatoriana, que manifiesta que hubo una conducta sistemática de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana para evitar el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura. Desde el 3 de febrero de 2022, Fausto Murillo asumió funciones como presidente del Consejo de la Judicatura en reemplazo de María del Carmen Maldonado. Desde entonces inició una disputa entre el Consejo de Participación y la Corte Nacional, pues el Consejo debía designar a un titular que procediera de una terna enviada por la Corte Nacional. El máximo tribunal de justicia ordinaria del país envió cuatro sin éxito alguno. De ahí que la sentencia de la Corte Constitucional aclara que Román asumirá funciones hasta que el órgano competente nombre a uno de los candidatos de la cuarta terna para que presida el Consejo de la Judicatura. Según el presidente saliente, Fausto Murillo, en el transcurso del día tomará contacto con Álvaro Román para fijar una hora en la que se dé esta transición de forma digna y como corresponde. Por lo que se esperaría que en horas de la tarde él asuma el cargo. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Un excelente tarde. Muchísimas gracias, Aniela, por el reporte. Y hay más reacciones. Esta vez en el Legislativo, la mayoría señala que la decisión de la Corte Constitucional les da la razón y dicen que no temen que puedan ser destituidos por no acatar la decisión del juez de la Concordia. Andrea Samaniego recogió esas reacciones y nos cuenta más. Andrea, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, aquí los legisladores tanto del PCC como de UNES y también de Pachacuti que rebelde califican de buena la decisión que tomó la Corte Constitucional respecto de la destitución de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero eso sí dicen, que esto no puede servir de precedente para destituirlos a ellos por no acatar la decisión del juez de la Concordia, quien también han descalificado. Ahora aquí la atención se centra, sin duda alguna, en la posesión de los nuevos miembros del Consejo de Participación. Dos de los siete ya han sido posesionados. Les presentamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Otra vez, otra institución del Estado hizo lo que en su momento la Asamblea no pudo. Así lo dicen los legisladores tras la decisión de la Corte Constitucional de destituir a los vocales del CPCS por no acatar una resolución. De hecho, el informe de la Comisión de Fiscalización recomendaba eso, un juicio político a los siete consejeros. Pero bueno, pues el Pleno de la Asamblea Nacional hace lo que le da la gana y tenía querer o quería tener justicia política a dedo. Pero lastimosamente tuvo que salir la Corte Constitucional al paso. Para la mayoría legislativa de UNES, PCC y Pachacútic rebeldes, una buena decisión. ¿Qué dicen? Les da la razón. Y está legitimando las acciones que ha tomado la Asamblea Nacional. Y dice que la Asamblea Nacional ha hecho el rol de un control político y es la única para estos juicios políticos. Sin embargo, para otros legisladores como Ricardo Banegas, esto es un recordatorio sobre el cumplimiento de sentencias judiciales. Cree que puede aplicarse la destitución contra los asambleístas por no acatar la resolución del juez de la Concordia. Porque las sentencias que se dictan en primera instancia son de cumplimiento obligatorio. Lo dice el artículo 86 de la Constitución y el artículo 24 de la Ley de Garantías jurisdiccionales de control constitucional. Nosotros tenemos nuestras atribuciones de control político en la Constitución. Por lo tanto, una posibilidad de destitución bajo las características de una sentencia de un juez que ahora está sancionado, como el juez Lindau, no tienen asidero. También la Corte Constitucional tomará la decisión al respecto. Nosotros no somos quien para tomar decisiones por la Corte Constitucional. Mientras tanto, lo más urgente es la posesión de los nuevos consejeros del Consejo de Participación, que tiene que pasar por el Pleno. Porque los suplentes tienen en este momento que asumir como principales. Por al menos tres ocasiones, el Pleno ha sido convocado para este tema y dos sesiones de ellas fueron suspendidas. Y bien, la sesión de posesión de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social está suspendida. Es una sesión que se puede retomar en esta misma semana. Aquí se ha hablado mucho de que esto podría suceder el día jueves. Nosotros estaremos pendientes de aquello y de las decisiones que se tomen aquí en la Asamblea Nacional. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Y los cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social destituidos por la Corte Constitucional que aspiraban a la reelección no podrán ser posesionados en caso de ganar. Según la Ley de Servicio Público, no podrán volver a esa función y tampoco ocupar cargos públicos por dos años. Les preparamos un reporte. Cinco de los siete consejeros destituidos por la Corte Constitucional querían volver al Consejo y buscaban el voto ciudadano. Sin embargo, tras la sentencia de la Corte Constitucional ya no será posible. Las razones legales y jurídicas las explica el decano de Derecho de la Universidad SEC. Cuando un funcionario o servidor público es destituido legalmente, como en este caso a través del proceso de acuerdo constitucional, tiene una suspensión de ejercicio de cargo público por dos años y no puede regresar a la institución de manera perenne. Mientras tanto, en el Consejo Nacional Electoral aseguran que el proceso continúa con los candidatos en la papeleta. ¿Qué pasa con ellos? Lo explica el consejero José Cabrera. Las papeletas están ya impresas, enviadas al exterior, enviadas a la mayor parte de provincias. El proceso continúa. En el caso que ganara alguno de ellos, el momento de posesionarse tendrán que presentar el documento de no tener inhabilidad. Para Esteban Ron, el Consejo por Responsabilidad con la Ciudadanía debería informar al elector a fin de no distorsionar la votación. El Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer una sociabilización de que estos candidatos no podrán ser posesionados a futuro en el propio CPCS. Según la hoy destituida consejera María Fernanda Rivadeneira, quien buscaba la reelección, ella seguirá adelante con su candidatura y además asegura que sí podría posesionarse. Y en su acápice 210 establece que los candidatos que están a la reelección, o en este caso los candidatos en estos nuevos comicios del 2023, sí, en el caso de ser elegidos, serán posesionados el 24 de mayo del 2023. Dentro de la parte resolutiva de la disposición de la Corte Constitucional es la destitución de los siete consejeros. Y sobre eso no hay recurso ni tampoco cabe ninguna interpretación en ese sentido. Además, no existe ya ningún recurso ni acción judicial ni jurisdiccional que cambie la decisión de la Corte. Nos vamos con otros temas, amigos. Petroecuador pidió a Flopec detalles sobre los costos de fletes para el transporte de petróleo. Información que aún no llega a manos del gerente de la institución. Las declaraciones llegan después del informe de la Secretaría Anticorrupción. Joana Ramos nos explica. Cinco meses después de llegar a la gerencia de Petroecuador y casi 24 horas después de conocerse el informe de la Secretaría Anticorrupción sobre los posibles mecanismos de corrupción en las empresas públicas, Hugo Aguiar reveló los problemas que tenía con el entonces presidente de las empresas públicas, Hernán Luque. Según Aguiar, Luque quería el puesto para uno de sus asesores. Aguiar confesó además que solo ha realizado un directorio porque las nuevas convocatorias fueron bloqueadas por Luque. Yo con el hermano Luque he hablado en la oficina y siempre hemos tratado los temas correspondientes a la empresa. Mire, con él hemos tenido un solo directorio en septiembre y desde ahí me han bloqueado a mí absolutamente todos los directorios hasta hoy. Aguiar reconoció que hay un conflicto entre Flopec y Petroecuador por las tarifas de transporte de los embarques de petróleo. Hemos conversado varias veces con Flopec y varias veces con EMCO solicitando información para que transparenten la información de los fletes. Con esa información que hemos solicitado formalmente varias veces y hasta ahora no se la ha entregado por parte de Flopec a Petroecuador, nosotros precisamente lo que buscábamos era ahorrar al Estado varios millones de dólares. El informe de la Secretaría Anticorrupción califica a Flopec como un monopolio dentro de su sector y que la empresa incurre en costos onerosos de alquiler de buques hasta 30 mil dólares por día frente a ofertas que no superan las dos terceras partes de ese valor. Horas antes de conocerse este documento, el gerente de Flopec, Osvaldo Rosero, aseguró que recibió una empresa técnicamente quebrada y que hoy reporta utilidades. Pero reconoció también que contratistas se beneficiaban en exceso por el tipo de contratos. Es facturar 960 millones de dólares y entregarle 180.7 millones de dólares al Estado. A mí me entregaron un enfermo terminal y en el mes de diciembre lo que tenemos es un atleta olímpico. Sobre Senel, la Secretaría Anticorrupción señala como grupo corrupto al equipo de áreas técnicas y de apoyo, su directivo de área y gerencia general. Esta última habría sido captada presuntamente por proveedores del sector eléctrico. La Secretaría sospecha que aquello pudo llevar a construir términos de referencia y parámetros de calificación a medida. Se presume que los beneficios ilícitos se recolectan y entregan mediante cuotas ordenadas por la máxima autoridad o los operadores de su confianza. El documento entregado al gobierno por la Secretaría Anticorrupción, que actualmente no tiene titular tras la renuncia de Luis Verde Soto, consta de 22 páginas. ¡Gracias! Buenas tardes, así es. Hace poco el presidente de la República, acompañado por varios ministros de Estado y también algunos legisladores, participó en este evento en el que se dio a conocer el programa social Vivo Jóven, a través del cual se busca generar una gran red de jóvenes voluntarios para que atiendan a los sectores más vulnerables del país. Este programa impulsado por el MIES ya fue lanzado en noviembre del año pasado y hasta el momento son cerca de 5.500 jóvenes los que están participando. El primer mandatario dijo que hasta el 2025 espera que sean alrededor de 40.000 los participantes. Escuchemos sus declaraciones. Es un trabajo estupendo, es un trabajo que les va a dar muchas oportunidades personales para engrandecer su alma, para engrandecer su espíritu, conociendo los problemas de muchos ecuatorianos que no han tenido la oportunidad que ustedes han tenido. Incluso, incorporarse al programa es algo que nos va a ayudar también a trabajar más, de manera más asertiva, con los grupos vulnerables del país. Jóvenes, teniendo un trabajo de voluntariado, tienen como ocupar su mente, llenar las ansias de llevar a cabo un trabajo y poder retirarse, sobre todo prevenir de no tener contacto con grupos violentos, con grupos de narcotráfico. Durante el evento, el MIES también firmó un convenio con la CENESID para que los jóvenes que participen en este programa social tengan facilidades para realizar sus prácticas preprofesionales en entidades estatales. Más temprano, en cambio, el primer mandatario participó en la inauguración de la unidad educativa Machingui en el cantón Pedro Moncayo. Allí dijo que este año el gobierno buscará invertir alrededor de 15.300 millones de dólares en el tema social. Esa es la información que podemos compartirles a esta hora. Ustedes siguen con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias por la información. Y cambiamos de tema. Recuerden, estamos a 12 días de las elecciones y su opción es opción 2023. Las últimas dos preguntas de la consulta popular están dirigidas a temas ambientales. Hoy revisaremos la pregunta 7, que dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución? Hay ambientalistas que consideran que esta pregunta es necesaria, pero otros la califican como riesgosa. Aquí le explicamos por qué. Lo primero que debe saber es que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador ya consta en la Constitución y este a su vez está integrado por cuatro subsistemas, uno estatal, autónomo, descentralizado, comunitario y privado. Lo que se busca con la pregunta 7 de la consulta popular es que las áreas de protección hídricas se conviertan en un subsistema más, es decir, que exista un subsistema de protección hídrica. También debe saber que esto ya se proponía en la Ley de Recursos Hídricos, que fue derogada por la Corte Constitucional. Por ello, dice Inés Manzano, que es necesario incluirlo en la consulta. Digamos que las zonas de protección hídrica que ya existían, porque la ley es del año 2014, que ya existían, se quedaron, digamos, en el aire. Del otro lado está Viviana Morales, académica y abogada ambientalista. Ella, en cambio, está preocupada. Sostiene que la Constitución ya protege el agua y que esta pregunta lo que puede hacer es que la Asamblea y detrás poderes económicos definan reformas que perjudiquen a la naturaleza. Entonces, es el Ministerio del Ambiente como autoridad competente la que, con base en esa ley que se creará en algún momento, va a decidir qué es área de protección hídrica y qué no. Es decir, hay fuentes de agua que, según el Ministerio del Ambiente, no van a ser consideradas áreas de protección hídrica. El anexo de la pregunta estipula que en 90 días incluya a las áreas de protección hídricas que actualmente existen en el subsistema. Hoy en día existen 16 áreas de protección hídricas. Esto representa solo el 0.27%. Morales cree que de ganar el sí, solo estas áreas estarían consideradas como protegidas y que las otras estarían en riesgo. El anexo de esta pregunta determina que se enmiende el artículo 305 de la Constitución y que la Asamblea, en un plazo de 365 días que puede ser prorrogado otros 180 días más, apruebe la ley reformatoria al Código Orgánico del Ambiente. En esta parte, ambas están de acuerdo, pues la responsabilidad que cae sobre la Asamblea es grande. Cuando la Corte Constitucional deroga la ley de recursos hídricos, en ese momento le da un año de plazo, tanto a la Presidencia para que formule un nuevo proyecto de ley, como a la Asamblea para que apruebe. Ninguno de ellos. Ese plazo no se ha cumplido. Porque eso está dando lugar a que se tenga que crear una ley posterior que pueda interpretar mal esta disposición constitucional. Entonces no es que lo que sobra no estorba. Lo que sobra puede venir estorbar la protección de la naturaleza. Y para Morales, las dudas crecen ante la ausencia de expertos ambientales en la elaboración de esta pregunta que a su criterio pudo ser más clara. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que con la creación de este subsistema, se podrán destinar asignaciones concretas a estas áreas protegidas. Aquí ha quedado expuesto el contenido de la pregunta 7, sus anexos, pero también las dudas que generan algunos expertos ambientales y los aplausos, en cambio, que causa en otros. Mañana vamos a continuar nuestro recorrido. Nos corresponde la última pregunta de la consulta popular, también dirigida al ámbito ambiental. Revisamos otros temas. Por falta de conserjes, padres de familia y estudiantes se hacen cargo de la limpieza de algunas unidades educativas en las que estudian. El Ministerio de Educación asegura que en todos los planteles hay encargados de limpieza, pero los padres de familia muestran otra realidad. Estudiantes que vistiendo sus uniformes se limpian sus propias aulas. Con escoba en mano durante horario de clases, ellos hacen las veces de conserjes. Desde el Ministerio de Educación dijeron que esta imagen, tomada en el Colegio Tránsito a Maguaña días atrás, fue producto de una situación fortuita. Que esto no ocurre siempre, que en este colegio sí hay conserjes. Le preguntamos directamente al subsecretario de Educación de la Zona 8 si en todos los establecimientos educativos hay encargados de limpieza. Esto dijo. Sí, en este momento las mayorías, bueno, todas las instituciones tienen conserjes. Sin embargo, esta madre de otra escuela en Montesinaí muestra lo contrario. Aquí yo, madre de esta institución, me encuentro haciendo lo que es la limpieza del aula, porque cada día, cada papito nos toca hacer lo que es la limpieza. Los padres de esta escuela se turnan para limpiar. Estos baños lucen limpios. Gracias a ellos, incluso recaudan dinero para comprar el detergente que necesitan. Esta escuela jamás ha tenido conserje. Nosotros mismos como padres los baños. Por ello, insistimos con la pregunta al subsecretario. Todas tienen conserje, evidentemente. Hay veces que son instituciones grandes, por ende, no abastece. Y a veces las madres de familias nos suelen decir, oiga, ¿sabes qué? Yo quisiera ayudar. Así que todos arriman el hombro. También le preguntamos si todos los planteles educativos tienen guardias pagados por el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos guardias de seguridad en las instituciones educativas. ¿En todas? En todas. Pero esta vez, quien lo desmiente, es la propia rectora del tránsito a Maguaña. Los guardias en este plantel los pagan los padres. ¿Tienen un sueldo? Sí, que los padres de familia colaboran para darles algo a los de guardia. Pese a ello, tomamos sus palabras como ciertas y le preguntamos cuántos conserjes hay en esta zona. Mire, esa información yo se la voy a dar más adelante, a través del Departamento de Comunicación. ¿Cuántos más hacen falta? Le digo, yo esa información se la voy a dar a través del Departamento de Comunicación. No quisiera dar una información errónea. Nos da la misma respuesta a la pregunta de cuántos guardias hay. Esa información también se la voy a dar a través del Departamento de Comunicación. Sin embargo, jamás se nos compartió la información. En mayo pasado se informó que existían 394 conserjes en la zona 8, para 649 planteles. Pero hoy no sabemos cuál es la cifra, pues desde el Ministerio de Educación dicen que todos los planteles tienen guardias y conserjes, o sea, que alguien miente o que estos jóvenes y madres con escoba en mano limpian porque quieren. Más noticias, el asesinato de un taxista informal y de una mujer al interior de su negocio en el distrito Nueva Prosperina ha generado conmoción entre los habitantes de la zona. El ministro del Interior, Juan Zapata, cuestionó el accionar de operadores de justicia para enfrentar el crimen organizado. Vanessa Robles informa. Esta vez ni la disputa de territorio ni el enfrentamiento entre bandas fue la causa de una muerte violenta en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Jacob Valentino Cabezas Quintanilla era un joven de 24 años que salía a trabajar, taxista informal y sustento de su esposa e hijo de cuatro años, cuando fue asesinado a sangre fría en el garaje de su vivienda por delincuentes que querían robarle su carro. Él iba a trabajar. Su familiar quizás puso resistencia. No, él incluso le entregó nomás las llaves para que ya no lo maten. Su cuerpo permaneció tendido en el asiento trasero del vehículo hasta la llegada de medicina legal, ante la mirada resignada de habitantes que conviven a diario con todo tipo de delitos. Tiene un impacto a la altura de la cabeza, el joven no tiene antecedentes penales. El vehículo que manejaba el hoy oxiso se encuentra robado. Pero el asesinato de una mujer al interior de su farmacia en el mismo distrito, Nueva Prosperina, es otro hecho reciente que causa conmoción entre los comerciantes de la zona. La mataron por negarse a pagarle a vacunadores, que le exigían tres mil dólares mensuales. Sinceramente yo en mi casa no salgo por el miedo, sino que esta paso por aquí, como están matando gente, puede ser un familiar, no sabemos, mañana puede ser su hijo, su papá. Con estos ya son cerca de 125 asesinatos en menos de un mes en la zona 8. Es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón. El ministro del Interior, Juan Zapata, cuestionó el trabajo de la justicia para lograr resultados en la lucha contra la criminalidad. El día que un juez sin vergüenza vaya preso, el otro va a pensar, ¿por qué les digo así? Porque ni siquiera han valorado la sangre de policías que en muchos procedimientos caen en manos del crimen organizado y les dejan libres. Esto se da en la ceremonia de presentación de Edwin Noguera, quien se convierte en el nuevo comandante de la zona 8, la más violenta del país, donde en promedio matan a cinco personas al día. Y a nivel nacional han aumentado los secuestros extorsivos. Sujetos se visten incluso de policías para sorprender a sus víctimas. Luisa María Heredia tiene el informe. No solo es el incremento de muertes violentas. En Ecuador, la ola de criminalidad se evidencia también en la proliferación de secuestros que tienen como fin la extorsión. El exjefe de inteligencia militar, Mario Pazmiño, explica el por qué. Son varias alternativas que tiene el crimen organizado para seguir recaudando recursos para este negocio ilegal. Uno de ellos es el narcotráfico y también el tipo de secuestro y extorsión a las personas. De hecho, la Policía Nacional ha atribuido hechos como el recientemente captado por cámaras de seguridad en el sector del Alborada, en el norte de Guayaquil, en el que un numeroso grupo de delincuentes, entre ellos uno disfrazado de policía, intentó secuestrar a dos personas. A la banda de los tiguerones que debido a las incautaciones de droga y al asesinato de Carlos Cada uno de sus financistas, ha visto afectada su economía. La semana anterior, en la vía a la costa, en cambio, se detuvo a otro falso policía en moto involucrado en el secuestro de un taxista. Y hace cuatro días, en Durán, la unidad de investigación antisecuestros y extorsión de la policía liberó a un docente universitario que permaneció 22 horas secuestrado. Incluso en ese mismo cantón, hace poco se detuvo a un adolescente de 17 años a quien se responsabiliza del asesinato del gerente de una cooperativa de ahorro y crédito, que no se dejó secuestrar. Hay un joven que está desaparecido, que el día de ayer, en horas de la mañana, salió a hacer una actividad ciclística y que no ha retornado. Estamos todavía ubicándolo, tenemos los equipos trabajando. En un lapso de seis años, hasta mediados de 2022, al menos 1.200 denuncias por secuestro extorsivo se presentaron en la fiscalía. La policía, por su parte, actuó en cerca de 120 casos, la mayoría en Guayas. Solo el año anterior, según la unidad respectiva, se registraron 40 secuestros, aunque todas las víctimas fueron liberadas por los agentes especializados, lo que impidió que sus familias paguen cerca de 20 millones de dólares a las bandas. El experto en seguridad se refiere al perfil de las víctimas. Son personas que presentan perfiles sumamente débiles en el esquema de seguridad. Por ejemplo, que cuelgan mucha información en redes sociales. Facilita a la delincuencia el poder contar con información de primera mano. Y sugiere como medidas preventivas. Mantener perfiles bajos. Es necesario salir en grupo si quiere tener una actividad social, lugares conocidos y donde existan ciertos esquemas de seguridad. Aten la participación de sujetos vestidos como policía, el alto mando suspendió ya la realización de operativos con la participación de un solo agente para que no se sorprenda la ciudadanía. Y se anunció la entrega de nuevos uniformes. Los invitamos a la ciudadanía que, ante cualquier duda de procedimiento, llame al ECU-911, tome video de las personas que podrían estar generando este tipo de operativos. De todas maneras, siempre podemos contrastar la realidad de las operaciones que se ejecutaron.